El Estado General apela a todos los agentes sociales para que toda la sociedad reme para Vizcaya, por y para Vizcaya. Asegura que no tiene que ser tiempos de otoños calientes, ni broncas, ni conflictos. Lo que hay que hacer es trabajar. Velo a decidir si es tiempo de otoños calientes, de huelgas, de conflictos, de bronca o si es tiempo de todo lo contrario. Es tiempo de seguir trabajando, de ser prudentes, de capear juntas y juntos este temporal y de no poner en riesgo nada, nada de lo que hemos conseguido hasta este momento. Y los rodajes en Vizcaya están aumentando. Cada vez más series y películas son el objetivo y el escenario, sobre todo Bilbao, como sede para poder realizar cualquier tipo de largometrajes, de series, como ha sido, con gran éxito de crítica y público, la última serie grabada también en Dependencias del Ayuntamiento, titulada Intimidad. Y así es como comenzaron las paellas de Aiserrota, con todas su sede oficial, así como también la fiesta paralela, el llamado Bronx, donde muchísimos, una gran multitud de jóvenes se agolpan para poder seguir disfrutando. Y así es como terminaron, con bastante orden en la zona oficial, pero con bastante basura acumulada, desorden y muchos desechos, como se pueden apreciar en estas imágenes. Y el Atlético ha vuelto otra vez a entrenar a el Lezama. Tras su exitoso stage en Alemania, ya han comenzado los de Valverde a trabajar, aunque Íñigo Martínez ha trabajado aparte. El Atlético sigue conversando con el jugador para tratar de retenerle y que no se vaya al Barcelona. Son algunos de los temas que hemos seleccionado para hoy. Gracias por la atención y comenzamos. Hoy ha sido la tradicional recepción de San Ignacio. La Diputación Foral de Vizcaya retoma, después de dos años, este gran acto en el que han acudido más de 500 personas entre diferentes representantes institucionales, políticos y demás variopinta sociedad vizcaína. El diputado general ha querido ser firme y ha dejado bien claro que considera que no es tiempo para broncas ni conflictos, sino de trabajar todos a una. Además, ha querido también resaltar algunos de los compromisos con los que la Diputación Foral de Vizcaya se ha comprometido. Apelo a todos los agentes, a todas y a todos, a leer este partido, a reflexionar sobre este momento, a valorar la realidad que vivimos y que podemos vivir y a tomar, lógicamente, las mejores decisiones personales, pero también las colectivas. Y apelo a decidir si es tiempo de otoños calientes, de huelgas, de conflictos, de bronca o si es tiempo de todo lo contrario. Es tiempo de seguir trabajando, de ser prudentes, de capear juntas y juntos este temporal y de no poner en riesgo nada, nada de lo que hemos conseguido hasta este momento. Es tiempo de, cada vez, mejorar desde el acuerdo y desde el compromiso. Insisto en que esa decisión está en manos de todas y de todos. Como los primeros 40 millones que esta Diputación destina al Buengen Guernica, Buengen Urdaibay. Proyecto con el que también se compromete el Gobierno Central a través de los fondos europeos. Compromiso que se articulará en un protocolo firmado por la Vicepresidenta Teresa Rivera. Como la apuesta decidida por construir un túnel en Solluve que facilite la conexión rápida y cómoda de la metrópoli con Urdaibay. 65 millones de euros de inversión. Como la iniciada ya cobertura de la avanzada, como conocéis, en Leyoa. Como la variante de Guernica, dando también un paso al frente para su ejecución. Como la transformación del sistema de cuidados, incrementando todavía más la inversión prevista para acelerar la conversión de las residencias en unidades convivenciales lo más parecidas a un hogar, a una familia. Creando nuevos centros de referencia comarcales públicos. Más. Como la compra de pisos para ayudar a personas con problemas, para que mejoren en sus proyectos de autonomía personal. O como la apuesta por la eficiencia energética, la cultura, el primer sector. Proyectos que quedan totalmente garantizados por estos remanentes y por esta gestión económica. La tradicional recepción de San Ignacio en el Palacio Foral ha vuelto a convertirse en punto de partida para el futuro más cercano de Vizcaya y sus gentes. También como espacio para repasar este último curso político, económico, social y cultural aquejado todavía por la pandemia. Pero sobre todo para compartir lo que está por venir. Al menos lo planeado y puesto en papel, porque Vizcaya no vive ajena a los vaivenes mundiales, como ha quedado demostrado con la crisis energética y la invasión de Ucrania. De momento, hoy mismo se pasaba el último trámite burocrático a manos de la Diputación Foral para desplegar esos servicios de metro hasta Galácao y el hospital de Usán Solo. Como han oído, el propio Unai Reventer ya ha confirmado una primera dote de 40 millones de euros para empezar a revestir el Wengen Guernica. Un proyecto que espera contribuir a la revitalización social y económica de la comarca. También esas otras líneas de actuación, como el túnel en Solluve, la variante de Marquina, la cobertura social en forma de pisos para impulsar la autonomía de las personas, así como las ayudas al primer sector. También ha querido poner énfasis en la comunidad, que el conjunto de la población ha sabido resistir a estos años duros y que ahora enfrenta a otro periodo de incertidumbre. Y el Ayuntamiento de Bilbao ha aumentado la partida para poder acceder a ese plan renove de viviendas en 175.000 euros más para poder atender esas solicitudes de mejora de accesibilidad a personas mayores. Este importe se suma a los 800.000 euros en ayudas otorgadas hasta ahora, que ya han movilizado casi 5 millones de euros en obras y reformas en viviendas de Bilbao. Con este incremento, las solicitudes en espera o denegadas por agotamiento del presupuesto anterior podrán ser retomadas y se amplía el plazo hasta el 30 de noviembre para solicitar nuevas ayudas del programa Egoquitú. Este programa cuenta con dos líneas de ayuda, el Plan Renove para obras de reforma en viviendas y el Plan Egoquitú para mejoras de accesibilidad dirigido a mayores de 60 años y a personas con discapacidad. En el 2021 fuimos un poco más ambiciosos y llegamos con esas ayudas a toda la ciudad y las ampliamos a dos líneas. Una para las obras de viviendas en general y otra dirigidas únicamente a personas mayores o con discapacidad, centrados en mejorar la accesibilidad de las viviendas de esas personas. Para el año 2022 abrimos la convocatoria con esas dos mismas líneas de ayudas y con 800.000 euros de presupuesto. Pero ese dinero se ha agotado y os voy a hacer un balance de su distribución y su impacto. Pero también os voy a contar que vamos a ampliar la dotación presupuestaria para este programa. Por una parte, para dar respuesta a la alta demanda y, por otra, para atender sobre todo a las solicitudes de personas mayores o con discapacidad. Para esas obras, como he comentado antes, de mejoras de accesibilidad. Puesto que desde el área creemos que es en los más vulnerables en quienes tenemos que focalizar el dinero disponible. Y BBK CUNA va a impulsar a través de CUNA Co-Projectuac tres diferentes proyectos que generarán impacto social en Vizcaya. Se trata de proyectos de innovación social que tienen como objetivo buscar soluciones a retos asociados a la Agenda 2030 en Euskadi en general y en particular en Vizcaya. CUNA Co-Projectuac quiere impulsar el trabajo en conjunto de distintos agentes de la sociedad que se complementen y sumen esfuerzos para lograr los mejores resultados. Estos retos a los que dan respuesta con estos proyectos seleccionados son migración y prosperidad, gastronomía sostenible y transición digital humanista. Cada proyecto de investigación en acción recibirá hasta 50.000 euros y podrán hacer uso del centro BBK CUNA como espacio de trabajo conjunto. Presentamos los tres seleccionados. Cada uno de ellos realizará una investigación en torno a un reto de los que se planteó que ahora comentaremos y propondrá una acción como resultado. Es decir, hay una investigación inicial y la propuesta deberá asegurarse también un resultado de aplicación práctica, acción tangible y transferible. Y cada uno de estos proyectos de investigación en acción recibirá por parte de BBK CUNA un máximo de 50.000 euros y además podrán contar con todos los recursos, los espacios y el trabajo conjunto de la entidad. Porque estas personas, las personas que están cuidando, se encuentran en el límite entre países y culturas, entre lo formal y lo informal, entre la inclusión y la exclusión. Estamos hablando también en muchos casos de exclusión, incluso entre lo legal y lo ilegal. Bueno, pues precisamente es lo que queremos visibilizar, aflorar las grandes dificultades que tienen estas personas cuidadoras para acceder a la oferta formal de formación, por ejemplo, a la oferta formal contractual y de alguna manera iniciar un itinerario de profesionalización. Y el conductor de ese coche que atropelló a una joven este fin de semana en Bolueta ha sido puesto en libertad provisional este mismo lunes. Este conductor había dado positivo en drogas, ha quedado en libertad, imputado por un delito contra la seguridad vial. La víctima fue trasladada al hospital de Cruces con pronóstico muy grave y otro varón ha sido detenido, acusado de intentar robar por la ventanilla del vehículo al autor del atropello que ya ha pasado a disposición judicial. Este atropello se registró el lunes a las 7.45 en la salida de la discoteca Fiverr. La víctima se encontraba frente al vehículo cuando su conductor inició la marcha de forma brusca debido al parecer a que otro individuo había intentado robarle por la ventanilla del vehículo. La víctima sigue con pronóstico muy grave y el conductor dio negativo en alcohol y positivo en drogas. Y les enseñamos ahora una imagen muy significativa de cómo se desarrolló todo el ambiente festivo en esta tradicional fiesta de las paellas de Aiserrota. Como pueden ver en estas imágenes tomadas a través de un dron, el denominado Bronx, toda esa zona en la que se pueden ver como si fuera una especie de Far West con muchas maderas delimitando el contorno, fue esa parte que por desgracia se convirtió en un gran basurero. Aquí os conmovemos al día siguiente cómo estuvo toda esa zona oficial y ahora cuando gira la cámara podemos ver toda esa zona con todas esas maderas totalmente acumuladas. Son muchos los vecinos que piden que haya mayor revisión, sobre todo en los residuos y en cómo se deja toda esa zona, ya que muchos jóvenes y muchas personas mayores disfrutan de las fiestas y pero también quieren seguir disfrutando de este entorno verde y natural durante el resto del año. Se asegura que con toda esta degeneración lo que se está consiguiendo es degradar cada vez más la zona y se imposibilita por completo recuperar la hierba. Hablamos ahora de rodajes porque Bilbao es un centro cada vez más acumulativo de cámaras, personas dedicadas al sonido y sobre todo series y televisión. Hoy esta mañana hemos podido ver una vez más los escenarios donde se rodó la serie Intimidad, una serie en la que habla como una concejala es objetivo de chantaje por parte de una persona que ha cogido un vídeo de contenido sexual. El ayuntamiento de Bilbao fue además ese escenario de esa serie Intimidad y ha relanzado una vez más a Bilbao como plato de cine porque según las expectativas cada vez hay más peticiones de rodaje en nuestras villas. Hace poco el famoso actor y rapero Aaron Piper también estuvo rodando escenas de una serie que promete dar una auténtica camparada en cuanto a intriga se refiere. Sí, pues bueno, efectivamente Intimidad seguramente por el impacto tan descomunal que está teniendo ha vuelto a poner a Bilbao en la cabeza de una ciudad y vizcaya un territorio atractivo para traer rodajes y estamos hoy en la casa consistorial, esta casa que solemos decir tantas veces que es la casa de todos y todas los bilbaños y bilbainas y bueno, quizás a través de la Intimidad también se ha podido visibilizar. Desde el principio cuando nos propusieron rodar lo que decidimos fue puertas abiertas, hay que facilitar a la producción, hay que facilitar a la edición, rodaje, actrices, actores y bueno, pues efectivamente ha sido casi como un spot, un gran spot, una campaña magnífica de la ciudad y del ayuntamiento. Estamos ahora mismo, digamos, en lo que puede ser la planta noble del ayuntamiento de Bilbao, esta tercera planta, con pasillos por los que discurre una parte, diríamos, del metraje de Intimidad, aquel pasillo con el despacho del alcalde al fondo, digamos que en este espacio central tenemos el Salón Árabe que sale en varias ocasiones a lo largo de diferentes capítulos de la serie, además es un salón realmente muy especial, muy singular, con una arquitectura, diríamos, con inspiración árabe que quizás mucha gente de la ciudad no ha visto. En aquel otro lado, en aquel pasillo, la puerta que vemos más allá es la puerta del Salón de Plenos, donde también se desarrolla algún minuto de metraje, de hecho yo creo que es la propia Ichiari Tuño quien se sienta, digamos, en uno de los sillones del Salón de Plenos, que si no recuerdo mal, se sienta en el mismo sillón que mi compañera, otra Ichiari, en este caso Urtasun, pero que se sienta en su asiento. Podéis ver seguramente el pin oficial del ayuntamiento, que no deja de ser la bandera de Bilbao, que fruto de la convivencia durante esos días de rodaje, también desde el propio equipo de producción y de la dirección de la serie, dijeron, bueno, vamos a hacer más realista, y los actrices y actores, algunos de ellos al menos, llevan este pin. Pues fruto de un trabajo a principio silencioso, digamos, muy delicado, muy de trabajo técnico, con productoras, con directores, con directoras, hemos conseguido en los últimos años posicionar Bilbao y Vizcaya como una ciudad y un territorio atractivos para los rodajes, y en los últimos años lo que hemos visto es un crecimiento exponencial. El año 2019 fueron más de 500 días de rodaje, eso quiere decir que hay algunos días al año donde hay más de un rodaje al mismo tiempo y se va solapando. El año 2020 fue un año complejo y duro, pero el año 2021 ya se vio que había una incipiente recuperación, y este año 2022 realmente estaba funcionando muy, muy bien. Todavía es pronto para ver si estamos a niveles del 19 o no, pero en cualquier caso ya tenemos una dinámica como antes de la pandemia, y estamos viendo también ahora casos de éxito. Lo estamos viviendo con intimidad, pero ya en septiembre vamos a tener la oportunidad de acoger el gran estreno de La Vida Padre con Carla Lejalde, y yo creo que también en septiembre la gente va a tener la oportunidad de ver otra película en la que Bilbao juega un rol importante. Bueno, pues ya están aquí y evidentemente también muchos Athletics Sales lo sabían, hoy en Lezama se podía ver a los Leones entrenando tras su stage por Alemania. Eso sí, el Athletic evidentemente sigue todavía viendo cómo el Barcelona tiene interés por el central Íñigo Martínez, que esta mañana se ejercitaba aparte. Ni Ernesto Valverde ni John Uriarte respectivamente se plantean prescindir del defensa. Su gran objetivo es convencer al jugador de que prolongue su contrato que expira en el 2023. La operación blindaje ya está en marcha y la directiva que encabeza Uriarte piensa presentar batalla y está dispuesta a seducir a Íñigo Martínez con una oferta económicamente a la altura de las circunstancias. Un mes después de haber atrizado en el Palacio de Ibaigane, tras imponerse en las elecciones, el nuevo presidente no se plantea desprenderse del buque insignia de la plantilla. Los dirigentes de la Terti son conscientes de que a sus 31 años el jugador aspira a conseguir el último gran contrato de su carrera, por lo que tendrán que ser bastante persuasivos. Y vamos ahora con lo que es la nueva, nuevísima incorporación para el Bilbao Basket. Se trata de este jugador que están a punto de ver. El internacional sueco Densel Andersson es la nueva, nueva incorporación. Este hombre de 25 años se ha firmado con el Bilbao Basket y el jugador llega procedente del archbmstalostro Wilpolski polaco, un conjunto con el que consiguió ganar la Liga y el subcampeonato de la FIBA Europe Cup en la temporada 2021. Ha promediado 8,5 puntos, 3,5 rebotes y 1,2 tapones por encuentro en la Basketball Champions League. Densel Andersson es además uno de los fijos en las convocatorias de la selección absoluta de Suecia. En los clasificatorios para el Mundial del 2023 se ha promediado 11,3 puntos y 2,3 rebotes. Pues vamos a terminar con lo que va a ser esta noche a las doce y media continuando con la emisión de ciclo de música Baracaldo, música Kalean. Podremos disfrutar de la música de Ea Laukotea, un cuarteto de cuerda formado por Borja, Unay, Carmele y Aychiver que como músicos titulares de la orquesta Beocic quisieron conformar una agrupación camerística para conciertos en pequeño formato y acercar la música a distintos espacios con una cuidada selección de repertorio clásico fusionado con obras más actuales. Es todo por nuestra parte, que tengan una estupenda jornada y sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!